Jim tropieza y está por caer al vacío, pero casi de milagro logra aferrarse a la pared. Su vida pende de un hilo y la única persona que puede ayudarlo, o sea Silver, se encuentra en un dilema. Tiene que elegir entre salvarlo o quedarse con el tesoro que ha perseguido durante toda su vida. Esta es una historia sobre la búsqueda de un tesoro, una madre cansada y un hombre que asumirá el rol de la figura paterna para salvar a un joven en búsqueda de un futuro. Pero antes de saber lo que sucederá, necesitamos un poco de contexto. En realidad James es un adolescente de 15 años con muchos problemas. Tiene un lado carismático y aventurero, pero la mayoría del tiempo tiene una actitud apática y se mete en líos muy seguido. De niño prácticamente era un ángel, solía ser muy lindo y cariñoso con su madre, quien le contaba cuentos sobre piratas espaciales. Esto le fascina al pequeño Jimmy, en especial una famosa leyenda sobre un lugar llamado el planeta del tesoro, lugar que alberga el botín de los mil mundos. Sin embargo, un mal día, el padre de James abandonó a su hijo y a su esposa, dejando a un niño vulnerable y a una madre que tuvo que trabajar muy duro para poder sacar adelante a su pequeño. Este suceso hizo que la relación madre-hijo se deteriorara. Como podemos ver en su cansado rostro, Sarah ha tenido que trabajar muy duro por muchos años. Y James, a falta de atención y una figura paterna que lo guíe, se ha vuelto grosero y tiene peleas constantes con su madre. Estos regaños suceden tan seguido que han llevado a James a creer que todo lo que hace, lo hace mal. Pero lo más grave de todo es que James no percibe un futuro esperanzador para su vida. Esto lo vemos reflejado en la plática que tiene con Sarah. La mujer, preocupada, después de regañarlo le dice, Me preocupo porque no quiero que arruines tu futuro. A lo que el muchacho responde, ¿Qué futuro? Estas tristes palabras solo son un indicativo de que la autoestima del chico está por los suelos. Muy posiblemente debido al abandono que experimentó. Esto pudo haber ocasionado que el niño se sintiera rechazado y no deseado, afectando negativamente su autoestima, seguridad y confianza. Y justo por eso es que James es grosero y apático. No por ser alguien malo, sino que podría estar haciéndolo para protegerse. A menudo personas que han sufrido este tipo de situaciones inconscientemente crean una coraza de apatía para distanciarse emocionalmente de aquello que en un primer lugar les hizo tanto daño. Cuando estos individuos muestran apatía, intentan controlar su vulnerabilidad. Al no permitirse sentir o expresar emociones, creen que pueden evitar ser heridos nuevamente. Pero una aventura que está a punto de vivir va a cambiarlo todo. Más tarde el chico sube al tejado en donde escucha una conversación entre el doctor y su madre quien declara que está al límite debido a que la presión de criar a un hijo rebelde mientras mantiene un negocio es demasiada. Además la mujer le confiesa al hombre que desde que el padre de su hijo se marchó, Jim nunca volvió a ser el mismo. Siente que cuando habla con él está hablando con un extraño. En eso Jimmy ve como una nave espacial averiada cae hasta el muelle del restaurante. El chico rápidamente se acerca para ofrecer su ayuda y asegurarse de que el pasajero esté bien. No obstante, el extraño y lastimado tripulante sale de la nave. Toma al joven y le cuenta que un cyborg junto con su banda de asesinos lo están persiguiendo para robar su cofre. El muchacho no entiende nada, pero el pirata está tan lastimado y agitado que tampoco puede explicar muy bien lo que sucede. Así que Jim lo ayuda a caminar para poder darle asilo en el restaurante. Él lo hace con buenas intenciones, pero llevar a ese sujeto ahí está por convertirse en un error que le saldrá muy caro. Mientras esto sucede, la mamá de Jimmy le agradece al Dr. Delbert por escucharla y le confiesa que sueña con que algún día su hijo entrará por esa puerta y volverá a ser el mismo dulce bebé que solía ser. Pero cuando el Dr. abre, lo único que su madre puede ver es una escena de terror. El muchacho le explica a Sarah que la tortuga está herida y no le queda mucho tiempo de vida. La criatura suplica por su tesoro, por lo que Jim lo pone a su alcance y el pirata empieza a abrirlo mientras piensa en voz alta lo siguiente. Él vendrá pronto y no puedo dejar que encuentre esto. Jim pregunta quién vendrá, a lo que la tortuga responde. El cyborg, ten cuidado. Estas fueron sus últimas palabras, ya que segundos después, su lastimado cuerpo no resiste más y el misterioso pirata pierde la vida. El preciado objeto que la tortuga protege es una extraña esfera metálica. Sin embargo, antes de que puedan indagar, una fuerte luz inunda el restaurante. Las criaturas que perseguían a la tortuga han llegado hasta acá y quieren el objeto que Jimmy ahora tiene. El chico, su madre y el doctor corren por su vida mientras los disparos de las armas láser destruyen el recinto que tanto tiempo, trabajo y esfuerzo le había costado a su madre construir. Las criaturas vuelcan mesas y rompen platos tratando de buscar de una manera casi compulsiva la misteriosa esfera. Todo esto mientras James y compañía escapan por una ventana para salvar sus vidas, pero dejando atrás un restaurante en llamas. Pero no era cualquier restaurante. Era lo que a una mujer que tuvo que trabajar y criar a un hijo sola le había tomado años de su vida construir. El precio por tener en sus manos esta esfera ya les había salido muy caro, por lo que el objeto tiene que ser o contener algo muy importante. El local se quemó hasta los cimientos y Sarah no tiene palabras para expresar el dolor que le aflige. Jim se siente culpable por esto, pero no hay combinación de palabras que puedan ayudar a su madre en este momento. Si de por sí el muchacho ya se percibía a sí mismo como un problema y como alguien que siempre estaba causando conflictos, este suceso vino a exacerbar aún más esta autopercepción. Se aparta un momento y toma la esfera metálica. Al inicio juega un poco con ella, pero al ver que se trata de un rompecabezas, toca botones, hace unos giros y el objeto lanza una luz verde que llena la habitación. El doctor se sorprende y rápidamente se da cuenta de que es un mapa. Lo que lo emociona bastante ya que siempre ha querido ser explorador. Interactúa con el mapa viajando entre galaxias hasta que finalmente llegan al legendario planeta del tesoro. Ninguno de los dos se lo puede ni creer. Es ahí donde se encuentra el botín de los mil mundos a tan solo unos días de viaje en barco, por lo que piensan que pueden ir a buscarlo. El profesor quiere hacerlo para pasar a la historia como explorador, pero James ve la situación como una oportunidad que podría resolver todos los problemas económicos que él y su madre tienen. Sarah se niega rotundamente ya que cree que esta es solo una leyenda y también porque quiere proteger a su hijo de los peligros de salir al espacio. Pero Jim le habla desde el corazón y le dice que sabe que ha hecho malas cosas, sabe que la ha decepcionado, pero esta es su oportunidad para compensarla por todos los problemas que le ha causado. El profesor habla con Sarah sola si logra convencerla diciéndole que tal vez el salir y templar su carácter en el espacio puedan ayudar con la conducta de su hijo. Y vaya que sí lo hará, pero para poder templar su carácter tendrá que pasar por situaciones que muy pocos estarían dispuestos a vivir. Y sobre todo tendrá que hacerse responsable de su propio destino. La madre de James acerca a su hijo y le dice que no lo quiere perder, pero el chico la tranquiliza diciéndole que solo hará que se sienta orgullosa. Estas palabras, las cuales vienen desde el alma, son las que finalmente convencen a Sarah, por lo que ambos parten a la búsqueda del tesoro. Viajan hasta la luna, uno de los puertos más importantes de todos. El doctor, gracias a todos sus contactos y dinero, consiguió por adelantado una nave con tripulación y capitán. James nunca antes había visto un barco de tal magnitud, pero cuando sus ojos lo observan por primera vez, el chico queda maravillado. Suben a la nave y conocen a los tripulantes más importantes, entre ellos el señor Arrow, quien es el primer oficial, y a la capitana Amelia. El doctor presenta a James y a la capitana, pero comete un error. Dice en voz alta que James fue quien encontró el mapa del tesoro, pero Amelia rápidamente cae al doctor ya que es peligroso hablar sobre cubierta. Así que para estar en un lugar más privado, pasan al camarote. En este lugar, Amelia les pide más discreción y también les pide el mapa. Al inicio, James desconfía, pero finalmente se lo entrega y Amelia lo guarda bajo llave. Después le pide un último favor al chico, que se dirija hacia ella como capitana. Esto le molesta mucho al muchacho, pero sin más remedio accede. Como acabamos de comprobar, Jim tiene problemas con respetar a las figuras de autoridad. Esta forma de comportarse puede ser explicada por la edad del chico. Jim apenas es un adolescente de 15 años, una edad en la que se empieza a buscar una autonomía e independencia. Pero también se me ocurren dos cosas. Por un lado, podría deberse a que realmente nunca hubo una figura de autoridad que estableciera límites claros y le diera un marco de referencia. Y por otro lado, podría deberse a que una figura de autoridad le recuerda a su padre simbólicamente, aquella persona que lo abandonó y a la cual seguramente le guarda mucho resentimiento. En este sentido, comportarse así con figuras de autoridad podría ser una forma de represalia contra su padre. También es fundamental entender que los adolescentes, aunque parezcan desear independencia y resistirse a la autoridad, en realidad buscan y necesitan estructura en sus vidas. Este marco de referencia, con reglas y expectativas claras, les ayudan a los jóvenes a navegar su entorno y a entender qué se espera de ellos. Cosa que Jim nunca tuvo. Pero aquí no terminan las órdenes. Amelia les pide máxima discreción, ya que la tripulación que el doctor contrató no es mucho de confiar. Y pronto nos daremos cuenta de lo que en verdad traen entre manos. Y por último, le asigna a James un trabajo en la nave. Y este es ayudante de cocina. Cuando el chico llega a su nuevo puesto, se topa con algo muy sospechoso. Silver, o sea el cocinero del barco, tiene partes biológicas y partes robóticas. O sea que es un cyborg. Así es, justo como de quien la tortuga del cofre trató de advertirle a nuestro protagonista antes de morir. Al unir cabos, James se da cuenta de que tal vez corre peligro y adopta una actitud hostil. Silver, por otro lado, trata de portarse bien y ser amigable, pero sus intentos son en mano ya que James ya ha establecido su prejuicio. A pesar de esto, el cocinero le sirve un poco de sopa del chico y compañía y les presenta a su mascota. Esta criatura rosa es un cambiaformas a quien Silver rescató hace un tiempo y con quien es muy cariñoso. Cuando se quedan solos, Jim trata de interrogar un poco al cyborg preguntando por el accidente que sucedió hace unos días en su planeta. Pero Silver niega todas las acusaciones y de una manera muy gentil le dice que mejor salga a ver zarpar la nave. El chico accede y se va, pero cuando la cocina queda vacía, Silver le dice al cambiaformas que será mejor que vigilen a este chico de cerca para que no se meta en situaciones que no le incumben. Ese fue el primer encuentro de estos dos, nada muy preocupante. Pero conforme se vaya desarrollando la trama nos daremos cuenta que el cocinero no es alguien tan bueno como pretende. Mientras tanto, el chico ve muy emocionado como todos los tripulantes hacen su trabajo para que el barco pueda zarpar. James está impresionado al ver la energía circulando y como usan gravedad artificial para poder estar a bordo. Y así es como después de unos cuantos ajustes más, la nave emprende su camino hacia la búsqueda de una leyenda, la cual antes solo existía en los sueños de James, pero ahora puede que se convierta en realidad. El chico está emocionado por explorar, pero esta alegría se ve cortada por Silver, quien le presenta a dos nuevos amigos para que se ponga a trabajar, la cubeta y el trapeador. En cubierta hace su trabajo, pero todos los demás tripulantes son hostiles con el chico y mantienen sus conversaciones en secreto, casi como si le estuvieran escondiendo algo. En eso, desde las alturas de un mastil baja una extraña criatura llamada Scroop. Este es un tripulante más que trata de intimidar a James. El chico no se deja molestar y le responde irónicamente, lo que hace que el marinero lo levante del suelo y cuando le está por infrigir daño, llega Silver a salvarle el pellejo al muchacho. El primer oficial llega justo a tiempo para evitar que siga el altercado, amenaza y les llama la atención a todos. Cuando el oficial se va, el cocinero le llama la atención a James, ya que le dio un trabajo y en lugar de hacerlo se metió en problemas. Al inicio, el chico se exalta y le reclama a Silver, pero este lo calla y se pone firme diciéndole que tiene un trabajo que hacer. Esta es la primera vez que alguien le pone un alto a las actitudes irrespetuosas del muchacho. Al inicio le molesta, pero no tiene más remedio que hacer lo que le ordenan. Acto seguido, deja al cambiaformas cuidándolo y se retira del lugar para hacer algo muy extraño. Baja junto con el resto de la tripulación y les grita debido a que están arruinando el plan. Pero, ¿cuál plan? Bueno, Silver mintió e hizo pasar a la tripulación como gente de confianza. Sin embargo, todos están ahí para raptar la nave y armar un motín. Hecho del que ni la capitana, ni el doctor, ni James sospechan. En la noche, el cocinero va a visitar a James y el chico muy tímidamente le agradece a Silver por salvarlo del altercado con Scrooge. El hombre pregunta si su padre no es de los que enseña a saber elegir sus peleas. A lo que Jim, algo triste, contesta que es más de los que se largan y nunca regresan. Silver ofrece disculpas, pero el chico hace como si no le importara. Al escuchar eso, el cocinero decide que él será quien le enseña lecciones valiosas y el valor del trabajo duro. Al chico le molesta, pero como está bajo su mando, no tiene muchas opciones. Así es como durante los siguientes días, Silver le enseña al chico a trabajar en el barco, las labores de la cocina, a hacer nudos y a fregar bien la cubierta. Al principio, James muestra poco interés en todas las actividades, pero poco a poco su percepción y actitudes hacia Silver van cambiando y lo empieza a ver con ojos de admiración y respeto. Es como si de cierta forma, Silver estuviera adoptando esa figura paterna que a Jim tanta falta le hacía. Si te fijas, la estructura y límites que Silver introduce en la vida de Jim le ofrecen al chico un marco de referencia claro y predecible, ayudándole a navegar en un entorno que antes le parecía caótico y sin sentido. De esta manera, empieza a formar una identidad más sólida y segura. Pero la perspectiva de James no es la única que cambia. Silver también empieza a tratar al chico con más compasión, se preocupa más por él y se podría decir que de cierta manera lo adopta dentro del barco. Estar lejos de casa hace que Jim piense en su madre, pero también el traumático día en el que vio a su madre llorar de forma desconsolada porque el hombre que en algún momento amó la dejaba atrás junto con un pequeño James, el cual era incapaz de comprender por qué estaba siendo abandonado. Silver también le enseña a conducir, lo que hace que pase en un momento muy divertido. Cuando regresan al barco, tienen una plática íntima en la que refuerzan su amistad todavía más. Pero algo trágico sucede. El barco es arrastrado por una supernova que se convirtió en un agujero negro. Todos toman sus posiciones, al chico se le asigna la tarea de atar bien los nudos de seguridad, estos nudos sostienen a cada uno de los tripulantes y evitan que si estos caen se pierdan en el espacio. No obstante, el primer oficial resbala y cae el vacío, pero es salvado por el nudo de seguridad. Sin embargo, cuando intenta subir de regreso a la nave, Scrooge se asoma desde lo alto y repentinamente corta la cuerda que sujetaba a Arrow, terminando con su vida. Finalmente, la nave se da la vuelta y el agujero negro lanza una ola que propulsa a la nave fuera del peligro. Cuando ya todos están más tranquilos, la tripulación celebra y la capitana le reconoce al muchacho su buen trabajo con los nudos. Pero cuando hace el recuento de sus hombres, se percata de que el señor Arrow no está. Momentos después, Scrooge llega con el sombrero del primer oficial y miente diciendo que este perdió la vida porque su cuerda estaba mal amarrada. James está seguro de que hizo bien su trabajo, pero la mirada de decepción de Amelia lo dice todo. Scrooge mira a Silver con maldad, pero el cocinero siente rechazo por esta acción. Más tarde, Silver va a hablar con James, quien está muy decepcionado del mismo. Le dice que no fue su culpa, pero James saca toda la frustración que lleva y se echa toda la culpa diciendo que nunca logra hacer nada bien y siempre termina arruinando todo. Cuando la ira desaparece, aparece otra emoción subyacente, la tristeza. La vida, la gente que lo rodea y su entorno se han encargado de reforzar una creencia en James, que este es alguien propenso a cometer errores y que no es capaz de hacer nada bien. A veces pasa que vivimos experiencias emocionalmente intensas que provocan que construyamos creencias sobre nosotros. En este caso, el abandono de su padre pudo haber hecho creer a James que fue su culpa. Y lo que muchas veces pasa es que terminamos siendo sensibles a situaciones que nos confirman esa creencia, reforzándola por consecuencia. Eventos traumáticos como el incendio al restaurante y la cuerda mal atada son refuerzos del sesgo que el chico ya tiene de sí mismo. Ahora bien, si a todo esto le sumamos el hecho de que el muchacho tiene un pobre autoconcepto, es decir, una baja estima de sí, y no hay nadie en su vida que le demuestre que ha hecho cosas buenas, el muchacho está atrapado en un círculo autodestructivo de frustración. Sin embargo, Silver está por convertirse en la primera persona en cambiar esto con el poder de unas simples pero poderosas palabras. Se da cuenta de todo lo que está sintiendo y lo anima diciéndole, tienes potencial de grandeza en ti, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Y cuando llegue el momento para demostrar de lo que estás hecho y ser todo un hombre, espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Estas palabras impactan profundamente a Jim ya que alguien a quien admira y respeta le está diciendo, creo en ti, rompiendo este ciclo destructivo de creencias erróneas. Después de esto le da un abrazo, pero al darse cuenta de que su vínculo emocional está creciendo demasiado lo aparta y le dice que mejor se vaya a descansar. Antes de irse, James voltea y ambos se regalan una sonrisa. Pero lo que ninguno de los dos sabe es que Scroop estuvo observando toda la conversación y este sujeto definitivamente no es alguien en que puedas confiar. Al día siguiente, James despierta y se pone a jugar con el cambiaformas. El muchacho lo persigue hasta que termina en un cuarto oscuro dentro de un barril, pero guarda silencio al escuchar que afuera hay más personas planeando algo perverso, entre ellos Scroop y Silver. Scroop quiere apresurar el plan y asesinar a todos, pero Silver se enoja y le dice que no hará nada hasta no tener el tesoro en sus manos y que jamás vuelva a desobedecer sus órdenes como lo hizo con el señor Arrow. Scroop le dice a Silver enfrente de los demás tripulantes que vio toda la conversación que tuvo con Jim y que se está volviendo alguien débil. A lo que Silver responde que todas las palabras que salieron de su boca sobre el chico fueron falsas y que lo hizo solo para que el chico no sospechara. James al escuchar todo esto siente un profundo dolor y su lastimado corazón se cae al suelo reafirmando nuevamente las creencias que tenía. Esto es muy fuerte ya que prácticamente está viviendo el abandono de su padre por segunda vez. Por un momento el chico había abierto su corazón y había dejado atrás su coraza de patía, pero se acaba de dar cuenta que lo único que recibió fue traición. El problema aquí es que Silver en realidad sí quiere al muchacho y todas las palabras que dijo sí las dijo en serio, pero tiene que decir esto para que los demás piratas no duden de su capacidad como líder. Sin embargo no hay tiempo para lamentos, ya que la tripulación ha avistado tierra, al fin han llegado al planeta del tesoro. Todos salen a ver, sin embargo Silver se percata de que olvidó su telescopio, por lo que baja a buscarlo justo al lugar en donde se esconde Jim. Y cuando el chico trata de escapar se topa a Silver cara a cara. Cada uno sospecha del otro y la tensión se hace cada vez mayor. Pero Jim al ver su vida en peligro toma unas tijeras y se las clava en la pierna aviónica a Silver, causándole mucho dolor. El cyborg, al ver que el plan había sido descubierto por el chico, convoca a toda la tripulación y ordena que el motín empiece. Los ahora piratas se reúnen y se arman hasta los dientes tomando completo control de la nave. Por otro lado James se refugia en el camarote junto con el profesor Amelia y el cambiaformas. La capitana les entrega armas y le dice a James que protege el mapa con su vida. Los piratas están a punto de entrar, por lo que el grupo hace un túnel y escapan hasta donde se almacenan las pequeñas naves. Cierran y sellan la puerta para ganar algo de tiempo. Amelia abre la escotilla para salir y el doctor y James suben en un barco para intentar escapar con el mapa. Pero cuando parecía que estaban por irse, el cambiaformas roba la esfera y se pone a jugar con el chico. Las cosas se complican todavía más cuando los piratas entran a la sala, pero con un hábil disparo del doctor acaban con algunos de ellos. Al mismo tiempo Jim persigue al cambiaformas, pero Silver también. La criatura se esconde en unas cuerdas, Silver la intenta capturar, pero su pierna le causa tanto dolor que cae. El chico logra tomar el mapa primero y huye. Silver saca su arma, le apunta al chico y su cariño lo detiene. Finalmente James suba al barco junto con sus amigos y todos logran escapar, al menos eso creían. Ya que desde el barco disparan un cañón que impacta en la nave hiriendo a Amelia y ocasionando un aterrizaje forzoso en el planeta del tesoro. Jim y el doctor están bien, pero la capitana está muy lastimada. Están felices porque al menos tienen el mapa en su poder, pero en realidad se equivocan. El cambiaformas engañó a James y cambió lugares con el mapa, por lo que la esfera sigue dentro del barco. Obviamente esto hace enojar al chico, pero tienen que tener cuidado con llamar la atención debido a que los piratas creen que Jim y compañía tienen el mapa y ahora los están buscando. Amelia manda al muchacho a explorar en búsqueda de un lugar para esconderse y este se adentra a lo desconocido. En su exploración conoce a un robot algo zafado, quien no puede dejar de hablar y le hace falta una pieza muy importante, su memoria. Por lo que no puede recordar bien sucesos o personas. Pero a pesar de esto, la criatura le revela a James que recuerda haber conocido al capitán Flint, o sea, el dueño del tesoro de los mil mundos que está escondido en este planeta. Después el robot le muestra al chico su hogar, o sea, un lugar perfecto para esconderse. James junto con sus amigos se refugian ahí, Amelia ya está muy herida y ni siquiera puede caminar y al darse cuenta de su estado, la capitán le dice a Jim que cuide el lugar. Por lo que el chico, tal vez por primera vez, pasa a hacerse responsable de su futuro, su seguridad y la de las personas que lo acompañan. Y recordemos que muchas veces la responsabilidad es un catalizador significativo de madurez. La tripulación se creía a salvo hasta que el robot delata su posición con los piratas que los buscan. Al inicio abren fuego, pero Silver detiene a sus hombres ya que prefiere negociar por el mapa de manera pacífica. En realidad James no tiene el mapa, pero ellos creen que sí, por lo que pueden sacar ventaja. Al inicio Silver intenta hablar de una manera amistosa, sin embargo la confianza que el chico le tenía se ha perdido. Esa confianza que tomó días en construirse, semanas en formarse y muchas experiencias en solidificarse, se fue con las palabras que el chico escuchó salir de la boca de Silver. Al comienzo de su viaje, Jim albergaba sospechas hacia el cocinero, pero a medida que compartían experiencias, momentos y se adentraban en la intimidad emocional, se forjó un vínculo. Jim llegó a un punto donde admiraba y confiaba tanto en Silver que habría dado su vida por él. No obstante, como sabemos, la confianza es un bien preciado, difícil de construir y muy fácil de romper. Lo que a ambos les llevó tiempo de edificar se desplomó en un solo instante. Silver trata de disculparse diciendo que lo que Jim escuchó, o por lo menos a lo que él se refería de él, no lo decía en serio. Afirma que tuvo que mentir, que tenía que protegerse de sus compañeros, pero las palabras y promesas de quien alguna vez fue su amigo, para Jim, ya no tenía ningún valor. Después de esto, le propone colaborar para encontrar el tesoro y así ambos beneficiarse, pero el chico se niega rotundamente. La falta de cooperación hace enfadar a Silver, por lo que se aleja mientras jura venganza, pero detrás de esta ira siente un profundo dolor. Sabe que traicionó a alguien a quien realmente apreciaba y ahora lo ha perdido. Ahora James se encuentra entre la espada y la pared. Si se enteran de que no tienen el mapa, están muertos. Si intentan marcharse, están muertos. Y si se quedan en donde están, el destino es el mismo. Pero el robot confiesa que en su casa hay una puerta trasera, lo que le da a Jim algo de esperanza. Esta es en realidad una entrada a los conductos que recorren y conectan todo el planeta. El mapa es su única manera de mantenerse vivos, por lo que Jim y el robot entran al túnel y salen justo enfrente del campamento de los piratas. Roba el pequeño bote y con este sube hasta el barco en donde se encuentra la esfera. Cada quien explora por su lado y James encuentra la esfera. Sin embargo, el robot activa las alarmas por accidente, lo que provoca un escándalo. El muchacho trata de escapar, pero se da cuenta de que Scroop despertó y ahora están bloqueando la salida. El muchacho corre por su vida y la persecución termina en la cubierta del barco. Ya que por error, el robot desactivó la gravedad artificial, por lo que James y Scroop salen disparados. El monstruo logra aferrarse de un mástil para evitar perderse en el espacio y Jim se toma de una bandera que Scroop trata de cortar. Pero el chico hace un hábil movimiento, esquiva el monstruo y termina con su vida. Se salvó y recuperó la esfera, por lo que regresa con sus compañeros, pero en lugar de esto se encuentra a Silver y a toda su tripulación, quienes capturan al muchacho y a sus amigos. No obstante, solo Jim sabe abrir el mapa, por lo que Silver se lo da y obliga al chico a desbloquearlo, amenazando de muerte a sus amigos si no coopera. Así que sin más remedio, accede. Solo James puede guiarlos, por lo que él junto con sus compañeros es llevado a buscar el tesoro. La caminata se extiende hasta un encantilado en donde el muchacho pone el mapa en el piso. Y finalmente se revela ante todos el verdadero funcionamiento de este sistema. El mapa es la llave a un portal multidimensional. Este abre puertas hacia diferentes galaxias y mundos, por lo que no tienes que hacer largos viajes para llegar hasta donde deseas. Solo seleccionas un punto en el mapa y la puerta se abre ante el lugar que elegiste. Gracias a esto fue que el Capitán Fudin logró viajar por toda la galaxia robando riquezas, formando así su famoso botín de los mil mundos. Una vez que encuentran la puerta que los lleva hasta el tesoro, entran. Sin embargo, no se fijan muy bien y activan un sensor láser. De momento no pasa nada, pero todo esto está por cambiar. Cuando dimensionan la cantidad de tesoros y riquezas que hay ahí, la felicidad y el asombro inundan a todos, pero en especial a Silver. Este es un momento que había estado esperando durante toda su vida y por fin se ha hecho realidad. James aprovecha la distracción de Silver para dirigirse hacia una nave con la que podrán escapar, pero el robot tiene un muy mal presentimiento. No obstante por su falta de memoria, no puede recordar qué es. Hasta que finalmente el muchacho encuentra la pieza faltante al robot y se la instala. Todas sus memorias empiezan a regresar y recuerda que todo este lugar es una trampa que Flint instaló antes de morir. ¡Pero ya es demasiado tarde! La cueva se rumba y el suelo colapsa, creando un abismo que todo funde y devora. Literalmente el planeta entero está por explotar. El chico tiene que ayudar a sus amigos, por lo que se pone a arreglar el barco para hacerlo funcionar. Por otro lado, Silver ve como el tesoro por el que tanto había luchado se pierde y no puede hacer nada. Los que intentan rescatar algo del botín terminan sufriendo un destino horrible. Jim logra reparar el barco, pero cuando estaba por zarpar, Silver sube para ir con él. No obstante, el chico toma una espada y lo amenaza, por lo que el cyborg transforma su rostro y le dice al chico Te quiero muchacho, pero llega demasiado lejos como para dejar que te interpongas entre mi tesoro y yo. Pero justo antes de que la violencia se desate, un rayo golpea la nave y hace caer a James por un acantilado. Este no muere, ya que de milagro logra aferrarse a la pared. Al mismo tiempo, Silver está sosteniendo el barco que contiene parte del tesoro con todas sus fuerzas. Perderlo sería decirle adiós a todo por lo que se ha esforzado. Pero en eso se percata de que la vida de James corre un peligro inminente. Trata de alcanzarlo con su otra mano, pero este está demasiado lejos. Así que tiene que tomar una decisión, dejar ir el barco para rescatar al chico o salvar a James y dejar ir el botín. Lo piensa, pero finalmente decide soltar el barco y salvarle la vida a su amigo. Instantes después, ambos ven como el barco en el que Silver hubiera ido vuela en mil pedazos, por lo que al salvar al chico también se salvó a sí mismo. James se sorprende por lo que su amigo acaba de hacer y Silver solo responde, tan solo era una obsesión de toda la vida, ya lo superaré. Después el doctor y Amelia los recogen en un barco y los ponen a salvo. Sin embargo, el doctor se da cuenta de que no van a lograr escapar antes de que el planeta explote. Por lo que a James se le ocurre una idea, cambiar el destino del portal dimensional para poder huir. El problema es que este está muy lejos y alguien tiene que adelantarse para cambiarlo. Al inicio nadie confía en el plan de James, pero Silver, quien ahora daría su vida por el chico, les grita a todos que le hagan caso al muchacho. Y posteriormente lo ayuda a construir una tabla voladora en la que James sube y hace funcionar. Antes de adelantarse, toma todo el control y la dirección de la misión y le ordena a su tripulación volver al portal. Después el chico acelera lo más que puede para llegar hasta el portal, cambia la dirección de este y logra salvarle la vida a todos. El niño en el que nadie confiaba y quien creía hacer todo mal, los ha salvado a todos. Y Silver no puede estar más orgulloso de en lo que el muchacho se ha convertido, ya que las palabras que en algún momento le dijo se han vuelto realidad. Tienes potencial de grandeza, pero tienes que decidir tu propio curso. Y cuando llegue el momento para demostrar de lo que estás hecho y ser todo un hombre, espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Y así fue, Silver estuvo ahí recibiendo toda esa luz que James emitió. Y en mi opinión, si alguien merecía verlo, era Silver. Ya que fue gracias a él que Jim pudo demostrar el potencial que siempre tuvo dentro. Fue gracias a Silver que Jim aprendió a trabajar, a saber elegir sus batallas y a dejar ir. Quizás no era la figura paterna que merecía, pero sí la que necesitaba. Todos elogen a Jim y lo reconocen como un héroe, pero cuando el chico busca a su amigo, este ya no está. Silver tiene que huir porque a fin de cuentas cometió un crimen y no quiere pisar la cárcel. Pero antes de que pueda escapar, Jim lo alcanza para despedirse. En un inicio, Silver le ofrece un lugar en la nave para poder recorrer la galaxia juntos. No obstante, James rechaza la oferta ya que hace un tiempo conoció a un viejo cyborg quien le hizo entender que puede trazar su propio camino. Silver le pregunta, ¿y qué ves en ese amigo tuyo? A lo que James responde, un futuro. Esta frase es un contraste inmenso con lo que vimos al principio de la historia. Al principio, el chico hasta se cuestionaba si existía un futuro para él. Pero ahora no solo sabe que sí existe, sino que también está decidido a ir a buscarlo y a tomar el timón de su propio destino, tal y como Silver se lo enseñó. Silver le dice que es alguien especial. Después ambos se ven a los ojos y se abrazan, diciendo con este gesto todo lo que ninguna combinación de palabras podría expresar. Antes de irse, el cyborg le regala a su pequeña mascota a James para que una parte de él lo acompañe a todos lados, lo que hace al chico muy feliz. Mientras baja, le lanza un puñado de joyas que alcanzó a tomar del planeta del tesoro y se va, dejando atrás al chico, quien siempre estará agradecido con Silver porque creyó en él cuando nadie más lo hizo. Cada quien tomó su propio rumbo, por lo que su tiempo de convivencia fue efímero, pero el impacto que Silver generó en la vida de James perdurará para siempre. Hay personas que son de tránsito, que pasan por tu vida sin quedarse. No son eternos ni pretenden serlo, pero eso está bien, ya que muchas veces te harán crecer y sus enseñanzas te acompañarán por siempre. Aunque ellos físicamente no. Cuando regresa al puerto lunar, James abraza a su madre con amor y con la parte del tesoro que Silver le dio, reconstruye en el restaurante. James se convirtió en miembro de la Academia de Marineros, redefiniendo el curso de su vida hacia una mejor dirección. Y aunque físicamente ya no están juntos, Silver nunca dejó de estar presente en los pensamientos del chico. Pasó de estar con él a estar en él, en la huella que dejó en su corazón. Me parece que este viaje fue tanto literal como metafórico. El chico que se fue no fue el mismo que regresó. Y el puñado de diamantes con el que volvió a casa fue un tesoro insignificante a comparación de los aprendizajes ganados y sobre todo del crecimiento experimentado. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en mi opinión no es el tiempo lo que lo cura, sino lo que hacemos con el tiempo. Esta historia nos muestra que no es simplemente el paso del tiempo lo que nos sana y nos transforma, sino las decisiones que tomamos, los desafíos que enfrentamos y las relaciones que construimos. Aquí podemos encontrar un simbolismo entre el restaurante y los diamantes. O en otras palabras, el hogar y las lecciones aprendidas. ¿Qué hizo Jim con el botín? Reconstruyó y mejoró el restaurante. El tesoro o el botín no representan más que las lecciones que aprendió en este viaje. Con las que regresó a casa siendo diferente y su hogar se transformó, o sea, el restaurante. Y quiero terminar con una reflexión que quizás le pueda servir mucho a alguien. Así como Jim, nosotros en la vida también nos vamos construyendo creencias que se van instaurando en nuestra cabeza y las tomamos como una verdad absoluta. En el mejor de los casos, cuando estas realmente están fundadas en la realidad, nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con el mundo. Pero en otros casos, como en el caso de James, pueden afectar nuestro bienestar. El detalle es que muchas veces nuestras creencias están sesgadas por simplemente ciertos sucesos. ¿Por qué tendemos a tener este sesgo hacia lo negativo? Tendemos a acordarnos más o a poner más atención en las amenazas que en las bendiciones. Tendemos a poner más atención en nuestros defectos que en nuestras virtudes. Y muchas veces este proceso es automático. Así que debemos interponernos ante estas creencias, cuestionarlas y ponerlas a prueba. Quizás te creíste todas esas veces que te dijeron que eras un bueno para nada y luego quizás probaste una actividad que no era lo tuyo y creíste que te confirmaba esas cosas y realmente eras un bueno para nada. Cuando realmente simplemente no eras bueno en eso. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer muchas otras cosas de forma en las que nadie más puede hacerlo. Así que la siguiente vez que pienses que todo es tu culpa, que no haces nada bien, te invito a abrir los ojos y reconocer todas aquellas cosas que sí haces bien. Porque te puedo apostar que serían muchísimas las cosas que encontrarías. Y si resulta el caso en que no eres capaz de reconocer nada, quizás sea momento de evidenciarlo con pequeñas acciones a través del tiempo. No dejes que un puñado de experiencias negativas construyan dentro de ti creencias absolutas, erróneas e inexactas sobre ti.